¿Qué es el concepto de micro teatro? Que duran alrededor de unos 25 minutos, pero que nos reflejan diferentes situaciones. Hay una obra de ellas que se llama Máquina de Escribir, que va a venir Luis Fernando Peña, Lilia Mendoza. Hay otra obra que se llama El Cairo, donde Alfonso Echanove reaparece otra vez en teatro. Con Catarina López, ellos dos van a estar trabajando en esta obra que se llama El Cairo. Hay una tercera que es El Periodista, esta es con Luis Fernando Peña y David Medel. Y la última que es la de Volverás, donde actúa Pedro Sicar y José Ramón Verganza. Debo mencionar que este es un esfuerzo por traer obras de calidad al menor costo. En este caso sabemos que estos son actores que tienen una trayectoria en cine, en televisión y obviamente en teatro. Y en ese sentido es un esfuerzo por parte del ayuntamiento, a través de la Dirección de Cultura y otras instituciones educativas, por traer, como les menciono ahorita, espectáculos de buena calidad a bajo costo. Va a haber un costo de recuperación de 100 pesos para poder cubrir algunos de los gastos que implica el traerlos. Esto lo vamos a tener el 7 y el 8 de octubre en dos funciones, que es a las 8 y a las 9 y media aquí en El Ágora. Sí, hay un promedio como de 350. La idea es que 350 personas para que puedan ver a los actores. Sí, hay un promedio como de 300 pesos para que puedan ver a los actores.